¡Ping-pong! ¡Hoy-hoy! ¡Hoy-hoy! ¡Suscríbete! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Conozcan a mis amigos, los bebés Morstvo! ¡Bebé vampiro! ¿Dónde estás? ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¡Bebé vampiro! ¡Sí, papá! ¿Comes donas? ¡No, papá! ¿Estás mintiendo? ¡No, papá! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás seguro? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Entendido! ¡Bebé zombi! ¡Bebé zombi! ¿Dónde estás? ¡Bebé zombi! ¡Sí, mamá! ¿Bebé zombi? ¡Sí, mamá! ¿Comes gomitas? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Quiki, quiki! ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Lo siento! ¡Bebé bruja! ¿Dónde estás? ¡Bebé bruja! ¡Sí, mamá! ¿Bebé bruja? ¡Sí, mamá! ¿Comes dulce? ¡No, mamá! ¿Estás mintiendo? ¡No, mamá! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Sí, sí, sí! ¿Estás segura? ¡Abre tu boca! ¡No mientas! ¡Ok! ¡No lo haré! ¡Debo preparar más dulces para mis amigos! ¿Ah? ¿A dónde se fueron? Nínimo, Nínimo ¡Nínimo! Nínimo, Nínimo ¡Ki-Ki-Ki-Ki-Ki! ¿Comes dulces? ¡Ki-Ki-Ki-Ki! ¿Estás mintiendo? ¡Ki-Ki-Ki! ¿Estás seguro? ¡Ki-Ki-Ki! ¿Estás seguro? ¡Ki-Ki-Ki! ¿Estás seguro? ¡Ki-Ki-Ki! ¡Abre tu boca! ¡Ki-Ki-Ki-Ki-Ki-Ki! ¡Te atrapé, Nínimo! ¡No mientas! Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween Tenebroso Halloween Muy feliz Halloween ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween! Aquí estoy aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Cucú! ¡Esqueleto, dedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Crac, crac, crac! ¡Zombí, dedo, zombí, dedo! ¿Dónde estás? Aquí estoy aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Te tengo! Vampiro dedo, vampiro dedo ¿Dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? ¡Sí! ¡Los encontré a todos! ¿Y qué hacen ahora? ¡Ni-mi! Bruja dedo, bruja dedo ¿Qué haces tú? Mezclo y mezclo la poción ¿Quieres probarla? Na-na-na-na-na-na ¡Bum! Na-na-na-na-na-na ¡Feliz Halloween! Fantasma dedo, fantasma dedo ¿Qué haces tú? Vuelo en libertad ¡Atrápame si puedes! Na-na-na-na-na-na ¡Bum! Na-na-na-na-na ¡Feliz Halloween! Espeleto dedo, ¿qué haces tú? ¡Feliz Halloween! ¡Zombi dedo, zombi dedo, zombi dedo ¿Qué haces tú? ¡Asustarte, asustarte! ¡Voy a atraparte! Na-na-na-na-na-na-na-na-na ¡Bum! Na-na-na-na-na-na ¡Feliz Halloween! Vampiro dedo, vampiro dedo ¿Qué haces tú? De cabeza estoy colgado ¡Esto es muy divertido! Na-na-na-na-na-na ¡Bum! Na-na-na-na-na-na ¡Feliz Halloween! Monstruos dedos, monstruos dedos ¿Dónde están? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? Aquí estamos, aquí estamos ¿Cómo estás? ¡Feliz Halloween! Dormí muy bien Hola amigos, ayer fue Halloween Así que fui con mi familia a pedir dulces Miren, tengo muchos dulces coloridos y chocolates Guardaré estos para luego y hoy me comeré esto ¡Oh no! ¡Me asustaron! ¡Halloween fue ayer! ¡Por favor, paren ya! ¡Mami, papi! ¿Qué están haciendo? ¡Corran! Amigos, creo que mi familia se convirtió en zombies ¡Voy a pedir ayuda! ¡Pink Funk! ¡Ayuda! ¡Mi familia se convirtió en zombies! ¡Tiburón bebé! ¡Escuché que un virus zombie se está esparciendo por el océano! ¡Tengo cuatro pastillas! ¡Te las voy a enviar! ¡Te lo enviaré lo más rápido posible! ¡Ten cuidado! ¡Ok! ¡Gracias, Pink Funk! ¡Es la medicina que Pink Funk me envió! ¡Necesito dársela a mi familia para que vuelvan a la normalidad! Amigos, ¿me pueden ayudar? ¡Mami! ¡Tengo mucho miedo! ¡La habitación favorita de mi mamá es el cuarto! ¡Así que la buscaré aquí! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Oh! ¡Una cola rosa! ¿Será tiburón mamá? ¡Raw! ¡No me toques! ¡Oh! ¡Hasta la sirena se convirtió en zombie! ¡Busquemos a mi mamá otra vez! ¡Oh! ¡Veo una cola rosa por aquí también! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Por favor! ¡Sal de ahí! ¡Mira! ¡Toma esta medicina! ¡Oh! ¡Tiburón bebé! ¿Qué pasó? ¡Toda nuestra familia se ha convertido en zombie por un virus zombie! ¡Tú volviste a la normalidad gracias a una medicina! ¡Oh! ¡Gracias, tiburón bebé! ¡Vamos a rescatar al resto de la familia! Mmm... ¡Tiburón bebé! Voy a revisar el baño. Si encuentras a alguien de la familia, llámame, ¿bueno? ¡Ok, mami! Mmm... Mmm... Ahora... ¿Dónde está papá? ¿Papi? ¡Oh! ¡Amigos! Creo que tiburón papá está por aquí. ¡Busquémoslo juntos! Tú has visto un tiburón de cola azul. Tú has visto un tiburón de cola azul. ¡Papi! ¿Estás aquí? ¡Hambre! ¡Hambre! ¡Ah! ¡Come esto! ¡Arf! 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 ¡Eso me asustó! ¡Pero dónde está papá! ¡Ah! ¡Lo encontré! ¿Qué? ¡Eres tiburón papá! ¡Ay! ¡Ah! ¡Eh! ¡No tiburón bebé, cuidado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tiburón bebé, lanza la medicina! ¡Eh! ¡Eh! Mmm, cariño, ¿puedes oírme? ¿Estabas soñando? ¿Por qué estoy aquí? Toda nuestra familia fue infectada por un virus zombi. Tiburón Bebé nos salvó con una medicina. ¡Oh, por Dios! Muchas gracias, Tiburón Bebé. Es gracias a la medicina que Pinkfong me dio. Pero necesito ayudar a los demás amigos animales del océano. ¿Ah? Creo que alguien está saliendo. Creo que son Tiburón Abuela y Abuelo. ¡Rápido! ¡Abuela! ¡Abuelo! ¡Ah! ¿A dónde se fueron? ¡Oh, Abuela! ¡La Abuela se está escondiendo detrás de las calabazas! ¡Amigos, por favor, ayúdenos! ¡Avísenos si ven a Tiburón Abuela! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Tú has visto un tiburón de cola naranja! ¡Abuela! ¿Estás aquí? ¡Oh, creo que no está aquí! ¡Entonces, qué tal por aquí! ¡No, no está! ¿Dónde podría estar? ¡Tiburón bebé! ¡Lanza la medicina! ¡Oh, mi cabeza! ¡Abuela, ¿estás bien! ¡Oh! ¿Qué está pasando aquí? ¡Toda nuestra familia se infectó con un virus zombie! ¡Y Tiburón Bebé nos salvó! ¡Oh, por Dios! ¡Gracias, Tiburón Bebé! ¡Pero dónde está Tiburón Abuelo! ¡Es la voz de Tiburón Abuelo! ¡Vamos a revisar! ¡Quédense aquí! ¡No! ¡Iré a buscar a Tiburón Abuelo! ¡Tiburón Bebé, ven conmigo! ¡Sí, abuela! ¡Tiburón Bebé! ¡Encontremos a Tiburón Abuelo y ayudémoslo! ¡Ok! ¡Vamos a buscarlo! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Tú has visto un tiburón de cola verde! ¡Abuelo! ¿Estás aquí? ¿Cómo te atreves a tocar mi puerta? ¡Oh, ese malvado Capitán Garfio! ¡Sigue siendo un malvado! ¡Mmm! ¡Oh, creo que es Abuelo! ¡Oh, ¿dónde? ¿Por aquí? ¡Brua! ¡Abuelo, por favor, detente! ¡Tiburón Bebé, lanza la medicina! ¡Oh, ok! ¡Oh, no! ¡La lancé muy lejos! ¡Tiburón Bebé! ¡Mami, papi! ¿Qué debo hacer? ¡Perdí la medicina! ¡Oh, no! Creo que tenemos que calmar a Tiburón Abuelo primero. ¡Despierta, Abuelo! ¡Somos nosotros, la familia Tiburón! ¡Oh, no! ¡Mi abuelo! ¿Qué debo hacer? ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Diburón Abuelo! ¡Por favor, toma esto! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Por qué no nos reconoces? Lo siento. ¿Están todos bien? Sí, todos estamos bien Por cierto, Pinkfong ha encontrado más medicinas ¡Sí! Encontré más medicinas para ayudar a mis amigos del océano Muchas gracias, Pinkfong Vamos a ayudar a todos nuestros amigos del océano ¡Sí! ¡Suena genial! ¿Están todos listos? ¡Lancemosla a la cuenta de tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Todos volvieron a la normalidad! Estoy muy feliz que todos estén bien Fue un día difícil para todos ¡Vamos a casa a descansar y comer algo delicioso! ¡Eso suena genial! Amigos, hicieron un gran trabajo hoy Ahora descansemos un poco Veo, veo, ladrones del banco Todo lo que hay en el banco es nuestro ¡Oh, no! ¡Ladrones en el banco! ¡Fiburón bebé! ¡Mínimo! ¡Vamos a atrapar a esos ladrones! ¡Ok! ¿Están todos bien? ¡No! Creo que los ladrones se escondieron entre las personas ¡Qué miedo! ¿Podrían atrapar a los ladrones, por favor? ¡Claro! Necesitamos encontrar pistas ¿Ves algo, tiburón bebé? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién ves? Veo, veo Una huella redonda ¡Déjame ver! ¡Ah! ¡Te encontré! ¡Es la primera persona! ¡Ella tiene las huellas redondas! No, no, no Eso no Eso no es así No, no, no Eso no Eso no es así La huella de la primera persona es un óvalo Pero la huella que está en la puerta es un círculo ¡Tienes razón! ¡Ahora sí! ¡Te encontré! ¡Es la tercera persona! Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así Sí, sí, sí Eso sí Eso sí es así ¡Oh, no! ¡Me han encontrado! ¡Muy bien, Pinkfong! Ahora busquemos al segundo ladrón Estoy seguro de que el ladrón está por aquí ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¡Oh, son pisadas! ¡Muy bien, Nínimo! Encontremos a la persona que tiene la misma forma del zapato que la pisada ¡Sí! Veo, veo ¿A quién ves? ¿A un ladrón? ¿Quién ves? Veo, veo Una pisada puntiaguda ¿Una pisada puntiaguda? ¡Ja! ¡Es la cuarta persona! Su zapato tiene la forma de un triángulo ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, tiburón bebé! ¡Mira bien! ¡La pisada tiene la forma de una estrella! ¡Ay, cierto! ¡Ja! ¡Te encontramos! ¡Es la primera persona! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Esto no puede ser! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Creí que no me iban a encontrar! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Muy bien, amigos! ¡Sólo nos falta el último ladrón! ¡Vamos por él! ¿Cómo vamos a atrapar al último ladrón? ¿Qué tal si revisamos las cámaras de seguridad? ¡Muy buena idea, Pinkfong! Veo, veo ¿A quién ves? A un ladrón ¿Y quién es? Según la cámara de seguridad, el ladrón tiene ropa verde con rayas. ¿Ropa verde con rayas? ¡Sí! ¡Ja! ¡Es la segunda persona! ¡Él tiene la ropa verde con rayas! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Tiburón bebé! ¡Fíjate bien en la pista! ¡Las rayas del ladrón deben ser horizontales y no verticales! ¡A ver! ¿Quién tiene la ropa verde con rayas horizontales? ¡Ajá! ¡Es la tercera persona! Sí, 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 eso sí ¡Eso sí es así! Sí, sí, sí ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Estás bajo arresto! ¡No! ¡Me han encontrado! ¡No! ¡Sí! ¡Atrapamos a todos los ladrones! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Ja, ja, ja! ¡De nada! Cuando algo sucede, ¡Pimpo! ¡Tiburón bebé! ¡Ni, ni! ¡Al rescate! ¡Veo, veo ladrones de dinosaurios! ¡Oh, tiburón bebé! ¡Los dinosaurios están causando alboroto en el museo! ¡Vamos a ver qué es lo que está pasando! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Ni, ni! ¡Hola, amigos dinosaurios! ¿Qué pasa? ¡Los ladrones nos han robado! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Tiburón bebé! ¡Nínimo! ¡Atrapemos a los ladrones! ¡Ni, ni, ni, ni! ¡Ni, ni! ¿Ah? ¡Alto ahí! ¡Están bajo arresto! ¡Oh, oh! ¡Devuélvan lo que han robado! ¡Ya no están en nuestras manos! ¡Ja, ja, ja! ¡Las hemos escondido en el museo y nunca las podrán encontrar! ¡Ja, ja, ja! ¡Nada es imposible para Pinkfong, tiburón bebé y Nínimo! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tiburón bebé! ¿Ves algo? ¡Mmm, déjame ver! ¡Ajá! Veo, 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 que eres una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo triangular. ¿Algo triangular? ¿Es un helado? ¿Tal vez un gorro de cumpleaños? No, 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 eso no, eso no es así. No, 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 eso no, eso no es así. ¡Es algo que los triceratops tienen en su cabeza! ¿Sabes qué es? ¡Ya sé! ¡Es un cuerno! ¡Sí, sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Sí, sí, sí, eso sí, eso sí, eso sí, eso sí! ¡Aquí están tus cuernos! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Se te ven muy bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora busquemos lo que robaron de espinosaurio! ¿En dónde estará escondido? ¿Niñi? ¡Oh, mira, tiburón bebé! ¿Dónde? Veo, veo, que eres una cosita, ¿qué cosa es? ¡Veo, veo, algo semicircular! ¿Será que es el caparazón de la tortuga? ¡Niñi! ¿Entonces la luna? ¡No, no, no! ¡Eso no, eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no, eso no es así! ¡Es algo que los espinosaurios tienen en su espalda! ¿Sabes qué es? ¿Es la vela? Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí es así Sí, 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 eso sí, eso sí es así Aquí está tu vela, espinosaurio ¡Oh, muchas gracias! Sin la vela no me veía como un espinosaurio ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya estás de vuelta! Ahora solo nos falta encontrar lo que han robado de T-Rex Hmm, no veo nada ¿En dónde estará? ¡Oh! Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo afilado ¿Algo afilado? ¿Un tenedor? ¿No? ¡Ya sé! ¡Es una jeringa! No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es algo que T-Rex usa para comer carne ¿Sabes qué es? ¡Ay, cómo me pude confundir! ¡Son dientes! Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Sí, 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 eso sí, eso sí, eso sí Aquí están tus dientes, T-Rex Gracias a ustedes, soy el dinosaurio más fuerte del mundo otra vez ¡Rar! ¡Sí! ¡Ah, ladrones! Pinkfong Policía está aquí ¿Cuál es el problema? Unos ladrones estuvieron aquí y se llevaron todo mi dinero Se llevaron mi oro y perlas Mis libros ya no están Mi comida también Y mis juguetes Se llevaron todos mis juguetes ¡Oh, no! Estoy seguro que fue la familia tiburón ladrona ¿Familia tiburón ladrona? ¿Familia tiburón ladrona? Sí, la familia tiburón ladrona se escapó anoche de la cárcel Ellos son los peores villanos del océano Debemos atraparlos y ponerlos en la cárcel Así es la familia tiburón ladrona Se parecen un poco a nuestra familia ¿No creen? Claro que no Los colores son parecidos Pero ellos se ven muy malvados Así es Y ellos tienen rayas de esta forma Debemos acordarnos de esto Para encontrarlos Amigos ¿Qué tal si atrapamos a la familia tiburón ladrona juntos? ¡Ladrones malvados! No sé dónde se están escondiendo Pero los encontraré Amigos ¡Encontremos a tiburón mamá ladrona! Recuerden Ella tiene unas rayas rosas y negras Tú has visto un tiburón ladrona con rayas Tú has visto un tiburón ladrona con rayas ¡Tiburón ladrona! ¡Atrápenla! ¡Oh, Pinkfong! Soy yo, tiburón mamá Estoy buscando a tiburón mamá ladrona Busquemos juntos de nuevo Era la verdadera tiburón mamá Lo siento Intentemos de nuevo ¿Dónde está tiburón mamá ladrona? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Alto ahí, tiburón mamá ladrona! ¡Oh, no! ¡Me han atrapado! Por favor, déjame ir No volveré a robar Devolveré todo el dinero que robé No me gusta estar en la cárcel Escuché que tiburón papá ladron viene aquí a menudo Vamos a revisar bien juntos Amigos, recuerden Él tiene rayas azules y negras Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Tú has visto un tiburón Ladrón con rayas Voy a revisar con los binoculares ¿Está por aquí? Hmm... Solo veo peces rayados por aquí ¿Qué tal? ¡Por allá! Ballena, pulpo y un delfín No veo a tiburón papá ladrón por aquí Creo que tiburón papá ladrón no está aquí Vamos a buscar por otro lado ¿Ah? ¿Viste a tiburón papá ladrón? ¡Oh! ¡Qué mentira! ¡Yo no lo veo! ¿Qué? ¿De verdad ves a tiburón papá ladrón? ¿Dónde? ¿Te encontré, tiburón papá ladrón? ¡Buen trabajo, amigos! ¡Abre la puerta ahora mismo! ¡Estoy harto de estar en la cárcel! ¡Huelo algo sospechoso! Debe haber un tiburón ladrón escondido por aquí ¿No lo creen, amigos? ¡Busquemos a tiburón abuela ladrona! ¡Ella tiene unas rayas naranjas y negras! ¿Ok? ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Tú has visto un tiburón ladrona con rayas! ¡Te encontré! ¡Rayas naranjas y negras! ¿Crees que me parezco a un ladrón? ¡Ah, no! ¡Perdón, señor tigre! ¡Una vez más! ¡Hay una cola moviéndose por allá! ¡Rayas naranjas y negras! ¡Seguro que es tiburón abuela ladrona! ¡Te encontré, tiburón abuela ladrona! ¡Ay, me atrapaste! ¡Esta vez me atrapaste! ¡Pero nunca me habrías atrapado si me hubiera escondido mejor! ¡Oh! Creo que tiburón bebé ladrón está escondido por aquí ¡Encontremos a tiburón bebé ladrón! ¡Debemos buscar rayas amarillas y negras! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¿Helado? ¡No! ¡No quiero comer helado! ¡Ajá! ¿Quieres atraer a tiburón bebé ladrón con un helado? ¡Ok! ¡Buena idea, amigos! ¡Mmm! ¡Rico helado! ¡Voy a comerlo todo! ¡Ah! ¿Helado? ¡El helado es mío! ¡Fuera de mi camino! ¡Te atrapé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Muchas gracias, amigos! ¡Atrapamos a tiburón bebé ladrón gracias a ustedes! ¡Ping Pong! ¡Ping Pong! ¿Ah? ¡Ping Pong! ¡Hay cosas raras flotando por el océano! ¡Ven a verlo! ¡Ok! ¡Iré ahora mismo! ¿Ah? ¿Qué es todo esto? Creo que tiburón abuelo ladrón se está escondiendo por aquí ¡Ping Pong! ¡Amigos! ¡Por favor, revisen bien! ¡Ok! ¡Lo haremos! Tú has visto un tiburón ladrón con rayas Tú has visto un tiburón ladrón con rayas ¡Esperen! Alguien tiró basura en la playa y terminó llegando hasta aquí ¡No deben tirar basura en cualquier lugar! ¡Vamos a recogerla! No lo creo ¡Tiburón abuelo ladrón está aquí! ¡Vamos con cuidado! Atrapémoslo a la cuenta de tres Uno, dos, tres ¡Te tengo! Atrapamos a tiburón abuelo ladrón ¡Oh! ¡Les dije que me dejaran en paz! ¿Esto es porque robé algunas cosas? ¡Ni siquiera había mucho que robar! ¿Por qué hacen esto? ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Abra la puerta! ¡Déjenos ir! ¡Intentaron robar nuestras preciadas pertenencias! ¡Se merecen este castigo! ¡Sí! ¡Malvada familia tiburón ladrona! ¡Los voy a encerrar en una cárcel más segura para que no se escapen de nuevo! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Policía! ¡Sí! ¡Gracias, Pinkfong! ¡Gracias a ti recuperamos nuestras cosas! ¡No hay de qué! ¡Solo estaba haciendo mi trabajo! ¿Ah? ¿Qué? ¿Pinkfong ladrón? ¡Atrapen a Pinkfong ladrón! ¡Hoy es Halloween! Pinkfong va a ir a la fiesta de Halloween con la familia tiburón. Pinkfong se sumerge en el mar. Pero la familia tiburón no está a la vista. ¿Eh? ¿Dónde están? ¡Tiburón bebé! ¿Dónde estás? ¡Mu-ja-ja-ja-ja-ja-ja! ¿Estás aquí para buscar a la familia tiburón? ¡Pero qué lástima! ¡Use magia para atraparlos en el castillo de Halloween! ¡Ve y trata de encontrarlos! Si lo haces... ¡Liberaré a la familia tiburón y te daré una joya! ¡Pero si fallas! ¡Quedarás atrapado también! ¡Mu-ja-ja-ja-ja-ja! ¡Ayúdanos, Pinkfong! ¡Ayuda, amigos! ¡Tengo miedo! ¡Oh, no! ¡Es tenebroso! Amigos, ayudemos a Pinkfong a encontrar a la familia tiburón. ¡Busquemos juntos a Tiburón Papá! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¡Tú has visto un tiburón de cola azul! ¿Es este tiburón papá? ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Hola, Pinkfong! ¡Hola, amigos! ¡No te asustan los vampiros! ¡Si me tocas una vez más, estarás en problemas! ¡Ja-ja-ja-ja-ja! ¡Oh, no! ¡Era un vampiro! ¡Amigos, busquemos a Tiburón Papá otra vez! ¡Tiburón Papá! ¡Sal, por favor! ¡No soy Tiburón Papá! ¡Era un payaso! ¿Será Tiburón Papá? ¡Tienes razón! ¡Soy yo, Tiburón Papá! ¡Gracias por encontrarme! ¿Quieren buscar a Tiburón Mamá ahora? ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Tú has visto un tiburón de cola rosa! ¡Mira! ¡Veo una cola rosa! ¡Creo que es Tiburón Mamá! ¡Coco! ¿Te engañé? ¡Oh! ¡Era un murciélago! ¡Busquemos a Tiburón Mamá otra vez! Hay una cola rosa aquí y otra rosa con rayas amarillas ¿Cuál es la de Tiburón Mamá? ¿Esta? Intentemos llamar a Tiburón Mamá ¿Eres Tiburón Mamá? ¡Uy! ¡Fue sofocante estar atrapada! ¡Gracias por encontrarme! ¡Halloween! ¡Halloween! ¡Tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú-tú ma-má ¡Woo! ¿De quién es esta cola? ¡Ajá! ¡Era un caramelo! ¡Ese caramelo es mío! ¡Uy! ¡Un esqueleto! ¡Corran! Ahora busquemos a Tiburón Abuela Tú has visto un tiburón de cola naranja Tú has visto un tiburón de cola naranja ¡Encontramos a la abuela! ¡Yeah! ¡Qué bien! ¡Me estaba aburriendo! ¿Nos divertimos un poco? ¡Oh! ¡Pinfón se convirtió en esqueleto! ¿Estás bien, Pinfón? Busquemos a la abuela y pidamos ayuda La abuela de cola naranja está... ¡aquí! ¡Me encontraste! ¡Bien hecho! No te preocupes, Pinfón Yo romperé el hechizo ¡Guau! ¡Pinfón ha vuelto! ¡Gracias, Tiburón Abuela! ¡Gracias a ustedes! ¡Oh! ¡Halloween! ¡Abuela! ¡Boo! Ahora tenemos que encontrar al abuelo Tú has visto un tiburón de cola verde Tú has visto un tiburón de cola verde ¡Ah! Alguien se está moviendo ¿Quién es? ¡Ja! Truco trato ¿Todos quieren caramelo? ¡Guau, caramelo! Gracias, señor pirata ¿Dónde está tiburón abuelo? Aquí veo una cola verde ¿Esta es la cola del abuelo? ¡Soy Frankenstein! ¡Pinfong! ¡Hay un zombie detrás de ti! ¿Qué? ¿Zombie? ¿Dónde? ¡Ah! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Encontremos a tiburón abuelo! ¡Tiburón abuelo está aquí! ¡Yush! Amigos, deben haber tenido mucho miedo al venir aquí ¡Muchas gracias! ¡Halloween! ¡Turú, turú, 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 abuelo! ¡Bú! ¡Gástate! Ahora, ¿a quién nos queda por encontrar? ¡Chicos! ¡Encuéntrenme rápido! ¡Tengo miedo! ¡Deprisa! ¡Busquemos a tiburón bebé! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Tú has visto un tiburón de cola amarilla! ¡Chicos! ¿Vieron eso? ¡Hay dos tiburones bebés! ¿Qué está pasando? ¡Miren! ¿Quién es el verdadero? ¡Yo soy tiburón bebé! ¡No! ¡Yo soy tiburón bebé! Amigos, ¿quién creen ustedes que es el verdadero? ¡Correcto! Podemos mirar las colas La cola de tiburón bebé es amarilla ¡Ajá! ¡Encontramos al verdadero! ¡Mis amigos son los mejores! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Podría haberlos engañado! ¡Wow! ¡Guau! ¡Tiburón abuela! ¡Tiburón abuelo! ¡Tiburón bebé! ¡Tiburón mamá! ¡Tiburón papá! ¡Encontramos a todos en la familia tiburón! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Pimfón! Amigos, son increíbles Como les prometí, liberaré a la familia tiburón ¡Ahora disfruten la fiesta! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante!